Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días a todos, aquí mostrándoles un video, miren, vean, miren lo que es la naturaleza, ustedes saben que el canal mío es, se trata de naturaleza, el canal mío es de naturaleza, o sea, miren, miren que, que bellezada, miren, miren lo que es la naturaleza en sí, porque la naturaleza es bella, es linda, tú disfruta lo máximo, lo bonito que tiene la naturaleza, disfrútelo a lo máximo, miren, ustedes pueden observar como es la naturaleza, miren, miren que bellezada, miren, vean, vieron, vieron lo que es la naturaleza, miren, va largo el hombre, vieron, como se menea el agua, así que, si este video a ustedes les gusta, denle like, esto, esto es así, esto significa, eh, variedad, miren, 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 ¿Vieron? ¿Quién dijo miedo? La naturaleza es bella La naturaleza es bella Así que si a usted le gusta este video Denle like Y suscríbanse Compartan este video Es un video muy precioso De lo que es la naturaleza en sí Porque ustedes saben Si no hubiera naturaleza Estuviéramos muertos Así que Que miren Miren que lindo Miren que lindo Eso tiene allá Vamos a ver Miren el resplandor del sol Miren que precioso Miren que precioso Pega ahí Con el agua Hay muchos animalitos ahí Nadando Ahí Ustedes saben Hay Hay mucho Hay mucho pato Mucho Mucho Cocodrilo Hay de todo aquí O sea que la naturaleza La naturaleza es Es una cosa preciosa Una cosa que A mi me encanta la naturaleza Ustedes saben Que todo lo que se trata De naturaleza Pues lo vamos a Lo vamos a cubrir Porque de eso se trata Mi canal De la naturaleza Lo que pasa es que Yo no he estado en lugares Donde yo puedo grabar Ustedes saben De naturaleza Miren Les voy a mostrar Esa mamá pata Miren Anda con un solo patito Con un solo patito Miren Anda cubriéndolo Anda cuidándolo Que no se lo vaya a comer Ningún tipo de animal Miren Él anda feliz ahí ¿Verdad? Así que Vamos a seguir mostrando Lo que es la naturaleza Lo que en verdad En verdad La naturaleza Tiene ¿Verdad? ¿Verdad? Porque la La naturaleza Tiene lo suyo Tiene cosas bellas Tiene cosas De todo Tiene ¿Verdad? Miren Miren Que hermosura Que hermosura De Video Si a usted No le gusta Este video Pues Lo que tenemos Que hacer es No mirarlo Miren Miren lo que es La naturaleza Por bajo Ahí Miren Que belleza Miren Miren Que belleza Aquí Aquí mostrándoles Un video Más Así que Los dejo Cuídense Si les gustó El video Si les gustó El video Suscríbanse Y compartan Este video Para que Otras personas Lo miren Miren Miren